¿Qué es lo que? Vamos tirándole a Christian 30-30 de sorpresa. Así que ya ustedes saben, bienvenido a una nueva entrega más de Tony Valdesfield. No se olviden suscribirse, darle like y comentar. Vamos para allá a ver qué es lo que están haciendo ellos. Eso es para que ustedes vean, señores, que los muchachos, aún así de su pegada, ellos son humildes todavía. Miren cómo lo encontramos, bebiendo vino a la fuerza. La fuerza. Tú supiste, ¿verdad? Vino a la fuerza. Y para los que no lo conocen, él es Christian 30-30. Todo público estaba pidiendo esta entrevista de Christian 30-30. Y por aquí, el bebé 40. Primeramente, muchachos, ¿cómo se sienten? Estamos bien, gracias al señor. Bien, bien, gracias. Dándole papá yo siempre. Veo que están chiles ahí, rulados y bebiendo. ¿Y los muchachos quiénes son? ¿Qué es lo que? Mi nombre es Giancarlo, muy amigo mío de los tiempos de Players. Christian, usted sabe, apoyándolo todo el tiempo. O sea, que tú estás con él desde los tiempos de Players. Claro, leal. Chamatito bacala. Ya, nítido. ¿Y por aquí? El menor Suzuki, rojo activo en la casa. El loco enmigo aquí me representa y yo lo represento a él. A ti, vos meto mano a fuego por él. Ay, mi madre. Oye, mete a mano a fuego con él. Por el tipo tiene que ver como cara de maleante, como de malo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Fócamele la cara a ver qué es lo que es. Tú sabes, manito, que son la gente que hacen que uno se ponga malo. Porque tú sabes que uno no es de nada, en verdad. Uno viene de familia serio. Y en verdad uno se pone malo porque la gente que pone a uno malo. ¿Tú me entiendes? Ya ustedes lleguen, señores. El menor me dice que él viene de familia seria. Que no son de nada. Que simplemente son tigres como para aparentar y vainas así. Ya ustedes saben. Christian, háblame de ti, Christian. Estamos bien aquí, gracias a Dios. Chilin, cogiendo los chilin. Chilin, aquí. Esa es la vida del rico. Siempre hay que coger los chilin. ¿Cómo del rico, socio? Tú sabes que esta entrevista todo el mundo me la clavamos. Porque ya yo llevo dos videos con ustedes. Y la gente está vuelta loca con ustedes. Vuelta loca. Ey, la entrevista con Christian 30-30 y el bebé 40. ¿Qué es lo que tú dices? Háblame. ¿Cómo te ha acertado el público después de tu pegada? Oh, gracias al Señor. Me han acertado bien porque yo soy en verdad en las reglas. Primero, oye, te voy a dar un dato antes de todo. Tú sabes que el público se hace solo. Y depende de tu carisma. ¿Me entiendes? Entonces, como yo no ando buscando problemas con nadie, ni sonido con nadie. Lo mío está en mi lado y con mi familia y van. Yo le caigo bien a todo el mundo porque yo no ando en problemas. Yo soy chilling. En el primer video musical tuyo yo vi que tú creaste tu canal de YouTube de cero y de cero se te metió como a 300 seguidores y el video tiene ya más de 3.000 reproducciones y sigue subiendo y está en tendencia todavía. Gracias al Señor porque primero le damos la gracia a Dios ante todo y segundo le damos la gracia a la familia. ¿Me entiendes? Porque estamos agarrados de Dios y mientras Dios no te dando la virtud a mí, al BB40, vamos para adelante a agarrarnos de Dios y luchar. Porque dime tú, el público de nosotros es un público sano. Ya, yo tenía tiempo atrás de ustedes para ver si yo conseguí esta entrevista. ¿Por empuñate? Hoy no empuñate, hoy no empuñate. Claro, porque esta gente ahora después que se pegan comienzan a hacer fiesta, comienzan a hacer fiesta, endereza la cámara. Después que se pegan comienzan a hacer fiesta, comienzan a hacer fiesta y ellos le ignoran hasta los mensajes a uno. No es así, no es así, Tony. Tú sabes que no, que nosotros somos purinas. Ellos nada más me tiran, ellos nada más me tiran cuando yo les voy a hacer video. ¡Uy, un video! No, tú sabes que nosotros siempre estamos activos, manito. Tú sabes que nosotros siempre estamos activos y seguimos para adelante siempre. No digas que te estuveo ni nada. Tú estás claro que nosotros somos purinas. No digas que por la fama ni nada, que te quiero dejar dicho. Nosotros somos humanos y nos conocimos siendo en baja, nos conocimos en baja. ¿Tú te acuerdas, Tony? Claro que sí, yo me acuerdo. Y fuimos echando la historia y estábamos en rabia. Y de ahí para allá fue que nosotros cogimos el verdadero sonido. Yo lo que quiero es que ustedes me enseñen el bloque de ustedes, cómo ustedes se la pasan por aquí, chilling. Sácame a dar una vueltica por aquí, a ver qué es lo que es con esto. Te llevo para los callejones. Te vamos a llevar para el callejón de un amigo mío que es altita también. Lleva a ver para allá, no te preocupes. Te voy a llevar para el callejón del panamío, donde yo vengo a hacer coro para acá, para donde la grasa. Y ese panamío que es altita, que pronto viene una colaboración bacanamente con él fuerte. ¿Cómo se llama él? Espera, dale para acá, dale para acá. ¿Cómo te llamas, bro? Estamos aquí, callejón en la casa, estamos ready, en la avenida. ¿Qué tú eres de los muchachos? Oh, pana full, estamos trabajando full, colaborando con los tigres, tú sabes que lo que es, que es el movimiento de nosotros ya. ¿Tú eres de por aquí mismo? Sí, aquí mismo, Villafrancica. Ok. Ok. ¿Cuándo viene el tiempo con ellos? Oh, piletas. No te guardas números, porque tú sabes que uno se conoce en la avenida rodando y uno no le para tiempo, pero tenemos piletas ya rodando en la avenida. Ya, nítido. Y todo cool. ¿Y entonces? Están prendidos. Sí, eso me di cuenta, que están tendencias, tienen un mes de tendencias ahí en YouTube. Estamos, estamos trabajando eso y ellos están activos, ellos están activos, están haciendo las reales diligencias y que el movimiento también espere que les conectemos, que ellos saben que es lo que es, que vamos atrás de ellos también. Ok, sin más que decir, vamos. Vamos a meterlo para tu bloque, callejón para allá atrás, para el bloque 30, fuerte. Ah, claro. Vamos al flow. Sigue grabando, grábame todo eso. Señores, para que ustedes vean cómo es la cosa, o sea, no tiene ni dos meses pegado, ya tiene allí toda la vaina. Vamos al flow, vamos al flow. Vamos al flow. Ya, dale así ahí mismo, venimos para afuera. Dale para acá, ven, dale para acá. El Bajo Mundo. La gente son locas con el Bajo Mundo. Oye, la gente le está haciendo los bloques de uno, porque los bloques de uno son eternos. Tú ves que le estamos metiendo así a la calebaquera, nadie está esperando esto. Oye, yo soy perro, manito. Creo que salimos aquí abiertos. Cristen, para acá no hay perros, ¿verdad? Creo que salimos aquí, la vamos a ir abiertos, así mismo. La cámara baja, la gente pintándose. Tú estás grabando todo esto. Dale para allá entonces. Encontramos por aquí a uno con una peluca. ¿Cómo tú te llamas? Esos son míos, manito. ¿Esos son tuyas? Claro. ¿Quién es el DJ DJ ese? No, no, no. ¿Ansel 15? No, no, nada de eso. Ok, hay una que está lavando la cabeza por aquí atrás. Se embaló huyendo. Se embaló huyendo. Dale para acá, ven, seguimos. Y ella, ¿quién es ella? Prue. Prue. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿La señora qué? Señores, pero tú un bloque, esto es un bloque encendido para acá. La gente de la trenza aquí, la gente de la trenza. ¿Qué vamos a la gente de la trenza? ¿Mangeli Trenza? ¿Y es altita también, altita? No. Ah, el bloque. Ah, pero esto sigue para acá. Esto sigue. Callejones, los callejones. Ay, mi madre. ¿Y qué es lo que es con esto para acá? Este es el bloque 30 de nosotros, el callejón. Déjame quitarme los lentes para yo ver bien esto. Este es el callejón, callejón. Este es el callejón de callejón. Aquí que nosotros venimos a hacer las 30 vainas. Este es el parque de recreación aquí. Este es el parque de recreación aquí, los muchachos. Ustedes la vaina, tú sabes. Este es el parque de recreación aquí, los muchachos. Ustedes saben, estamos aquí bajo perfil. ¿Cómo ustedes dos se conocieron? Nosotros, nosotros nos conocimos en la 17. Él era motoconcho. Y yo salía toda la noche. ¿Cristian era motoconcho? Sí, Cristian era motoconcho. Y toda la noche yo salía a trabajar en un restaurante. Y venía allá, tú sabes, con esas cosas ferias de propinas. Andaban de por ahí, el loco, el loco, el loco. De la madrugada no había un loco como él. Pero, ¿Cristian era motoconcho de lo que llevaba gente o motoconcho de los que atracaban? No, motoconcho de lo que llevaba gente en la 17. ¿Me entiendes? Lo que llevaba gente, claro, porque después que yo lo conocía era que yo le daba mis 50 y mis 100 para que yo me llevara allá abajo. ¿Para que él te llevara? Claro. Y yo vi que el tipo era ruling. Ok. Entonces, ¿cómo inician ustedes la música? ¿Cómo empezaron a hacer el dúo y esa cosa? El dúo, el dúo comenzamos nosotros fue una vez nosotros en tripeo que yo le cante un verso a una banda y me dijo a mí, el día, ya te ponte para la música tú. Digo yo, pero ¿qué dime tú? Cuando él vio que yo cante otro verso, me dice el diablo, cuando ven a ver yo me pongo para la música. Digo yo, pero muy loco, pero esto es, aquí es que tenemos que nosotros invertirlo en nosotros, vamos a trabajar para esto. Yo le dije, y de ahí para allá, nosotros comenzamos a hacer música por montones. Tenemos un saco de música por montones allí en Macota y todos los lados. O sea, nada más tienen dos temas grabados, pero vienen un par de proyectos. Por toneladas de proyectos. ¿De qué parte tú eres? ¿Cómo es? ¿De dónde tú eres? Yo de Simón Bolívar. ¿De Simón Bolívar? Sí, de Simón Bolívar. ¿El que vi aquí, en verdad, en verdad, es Cristian? Sí, Cristian es de aquí. Yo soy el Simón Bolívar, sí. ¿Y cómo tú decides trabajar con el bebé? ¿Por qué te motivó a trabajar con el bebé? ¿Qué te motivó a trabajar con el bebé? En verdad, Cartavira, su corazón sano es puro. Es puro. O sea, yo tenía varios años diciendo que te pongas para la música, porque yo veía el flor tuyo, la jerga y esa cosa. Bueno, no, ve, que tú no estabas filmando un relato, una vaina bien. Sí. Ya tú sabes. Tú de esos tiempos, tú tenías atrás de mí vaina, pero qué dime tú. Si llegó la hora para el 2021, vamos a darle aquí en el 2021, que sea Dios que haga la obra. ¿Qué te adelantís tú? Tú sabes que hay varios de los fanáticos que me han hecho varias preguntas. Varias preguntas. Se rumorea de que tú trabajabas o cantabas con el surdo cartiel. ¿Eso es cierto o no? No, 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 eso es mentira. ¿Tú no cantabas con el surdo cartiel? Eso es mentira, nunca. ¿En serio? Nunca canté con el surdo cartiel. ¿Pero tú, ustedes se conocían o algo así? Claro, eso sí, somos del mismo barrio, Villamaría y todos socios. ¿Pero ustedes hacían algo juntos entonces? Algo hacíamos juntos. ¿Y qué ustedes hacían juntos? Bueno, Dios los tiene en gloria. Nosotros lo que supimos fue hacer. Dilo sinceridad, porque ya eso son cosas del pasado. Y la cosa del pasado. La diligencia, en verdad, nosotros andamos por el oro. Ey, pero yo también bebo vino, porque ustedes no me han brindado. Yo llegué y ustedes no me han brindado vino. No, pero ahora mismo la boca, tú calón de vino para ustedes. Bueno, el búscamele hielo y vino, la jipeta y el vino. Bueno, agárame aquí. ¿Te estás llamando? Toma. En ese tú lo abres y en ese lo cierras. Sí, yo me he dado cuenta de que ustedes están tendencia todavía en YouTube. Y vamos a seguir más para arriba, gracias a Dios. Porque en verdad nosotros lo que tenemos es puesto en esto. Le damos gracias a Dios. Lo que tenemos son dos meses. Dos meses. Dos meses. Ya tenemos dos canciones con video y todo. Ya tenemos ahí un... Si te enseño, tú, si la cámara me asustió un favor, ¿la cámara tú crees que me puede hacer ese favor? Que me grabe esa montañita ahí, me grabe esa montañita. Grabame esa montañita ahí. ¿Tú ves esa montañita? Faltan piedras para lo que nosotros tenemos lleno de canciones de macota allí. Para que tenga una idea. ¿Y ustedes piensan seguir juntos o separados? Te guarda la luz. Nosotros somos el dúo Chalala. Hoy, mañana y siempre. Pero en verdad, yo este 23, este 23, mi hermano 40 va a grabar un tema solo. ¿Me entiende? Y nosotros lo vamos a apoyar 100% y entonces yo voy a grabar un tema solo también. Y él me va a apoyar 100%. Y seguimos siendo el dúo Chalala. ¿Pero por qué grabar solo cuando ustedes son dúos? ¿Por qué esa separación? El público nos lo está pidiendo. ¿El público le está pidiendo que grabe cada uno un tema diferente? Para sentirnos, a ver hasta dónde llega la autoestima y el fogueo del altitaje. O sea, que ustedes como dúo se sienten trabajando bien, se sienten bien trabajando. Muchachos, y nadie nos va a cambiar. Exactamente. Nosotros nos sentimos bien, claro. Nadie nos va a cambiar. Nosotros somos Chalala. Te trajen tu vinito, tú viste lo que tú pediste. Nada más pide a vino, patrón, oye. Claro. No pidas romo, porque aquí no estamos grabando con eso. Me he dado cuenta que ustedes, a pesar de sus pegadas, son humildes todavía. Siempre vino, no importa, es que nosotros no estamos a subir una champaña, es que cuesta mil dólares. Bueno, así para eso, mira, a lo mejor lo invertimos en bloisin aquí, con el coro y la gente que lo necesita, nosotros no andamos en gente. Yo tengo una pregunta, después de varias de las que te he hecho. Tu papá es empresario, tu mamá por igual. Tu hermano es cirujano plástico y tu hermana es... ¿Cómo que se le dice a ese? Pasante de cirujano plástico también. ¿A qué se dedicaba Christian 3030 antes de la música? Yo lo que bregaba era con lavadora, abanico, licuadora, bomba de agua, etufa, horno, lavaba carros, yo sé de todo. ¿Y por qué, por qué todo ello siendo profesional, tú no elegiste hacer una carrera profesional? Mi familia hay una oveja negra. ¿En este caso fuiste tú la oveja negra? Sí, yo me siento orgulloso, eso es la oveja negra, mi familia, yo soy el niño mimado. Con todo y que yo sea, luego, uuuh. Bebé, entonces tú, ¿a qué te dedicas, bebé? Yo, yo trabajo en una farmacia, yo soy delivery. ¿Y por qué no han optado ya por soltar lo que están haciendo, por dedicarse, completamente la música? Todavía, tú estás loco. ¿Loco por qué? Tú estás loco, nosotros no dejamos los trabajos de nosotros por la música ahora mismo. Es imposible. Es imposible, porque uno mantiene la familia de uno. Pero, ya ustedes han tocado un par de fiestas, en discotecas y par de vainas. Nosotros podemos hacer un millón de fiestas. Eso son los cuartos del mundo. El trabajo de él, lo que él hace, son pocos lo que lo hace, él salva vidas. ¿A qué tú te dedicas? Yo soy mensajero de una farmacia, yo medicamento, insulina y todas las vainas. ¿Pero tú estás ahí por compromiso de salvarle la vida a mucha gente o qué? Bueno, yo tengo cinco años ahí ya. ¿O esperando que te liquiden? No, no, yo le agradezco mi trabajo y ahí es que yo sacaba... Cuando yo no era nadie en la música, que yo no tenía nadie ahí, era que yo sacaba mi cuarto para yo hacer mi video. ¿De dónde es que usted saca el menudo de usted grabar su cuarto y de todo? ¿De qué farmacia? ¿Cómo que se llama ese menudo? De la GBC. ¿Usted trabajando? De la GBC. ¿Salvando vidas? Y ahí es que yo saco mi cuarto. Entiendo, pero si en un futuro ya vienen filmas, sellos y esas cosas, ¿tú no pretendes tampoco dejar el trabajo? Ya ahí es diferente, ya ahí no tienes que tomar una decisión y hacer su rejuego, porque si esto es lo que uno quiere, ya esto uno tiene que meterse en esto, es porque uno trabaja, es porque uno tiene que conseguir. Y si esa es la facilidad de uno bregar su feria en ese trabajo que uno está y que uno está mientras tanto. Ahora, si la música me dio el brella de pa'lante, ya yo cojo pa'lante, pero le digo al dueño de la farmacia que no se olvide de mí por si yo quiebro la música, que yo no voy a quebrar nunca. Nunca abandona tu trabajo, nunca abandona tu trabajo donde has sacado tu esfuerzo y el progreso. Yo le agradezco a la GBC, pero la GBC es mía, personal, aquí donde quiera. Él no abandona esa farmacia. Nuevo proyecto que vienen. Y lo bueno es, cuando yo ando tirando domicilio, a mí lo que me gusta es meterme pa'l bajo mundo, todas las mujeres ya lo saben, yo soy chucky. Oye, vienen unos proyectos buenos, gracias al señor. Tenemos unos proyectos fuertes, tenemos un proyectico bacano, bacano, con el hermano de nosotros aquí, Callejón. Vamos una vaina bien. Vamos a romper, vamos a romper. Dios por delante. Pero Callejón, Callejón, ¿cómo que lo está dejando ustedes atrás con el flow? No, no, es que es humildad. No, espérate, 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 espérate. ¿La humildad la tiene ellos o la tienes tú? Todito, aquí, no, todito no, porque tú con esa cadena, con esa cadena de diamantes, eso no es humildad. No, no, no te llevo... Humilde están ellos que están bebiendo viendo la fuerza. Yo me he movido la fuerza, yo no bebo el romo, como que... No, no, no me descontorra, yo bajé el coro y el único que estaba bebiendo negro era tú. No, yo era... El único que estaba bebiendo negro era él y yo... Él la pone picante, él la pone picante, pero no, aquí todo el mundo. Pero es la que tiene la cadena. Oye, mi amigo, oye, en el coro nosotros... Chocé, chocé. Eso es lo que yo tengo, en el coro, oye, en el coro nosotros, en el coro nosotros... Esta cadena es lo que tiene problemas. En el coro nosotros. Lo único que amamos es la... ¡Wii! ¿Oíste? Claro, porque nosotros nos amamos lo que vemos, nosotros amamos lo que sentimos. ¿Qué eso? ¿Qué eso? ¿Qué eso? ¿Qué eso? ¿Qué eso? Juga Mario Bro. Él juega Mario Wii, ¿eh? Mario Bro. Oye, este tipo, es el BB40, le fascina el Mario Wii. Señor, esta gente son una cura, este... Oye, da un más bacano cuando se coge la flor para tirarlo. ¿Tú sabes que es lo lindo? Que yo hace rato estoy por den el clavo y ellos no me han dejado hacer la pregunta. Me evaden la pregunta, me la están evadiendo. Porque tú te crees que un chamaquito con una cadena con todos esos diamantes... enfócame pa' acá, Dale pa' acá, ven. Dale pa' acá, ven. Dale pa' acá, ven. Dale pa' acá, enfócame. Anda ahora, viejo. Qué bobo. Mira, mira, mira. Eso es NBA. Mira pa' acá, mira pa' acá. Loco, por eso Dan Carrero. Por eso Dan Carrero, me enfoqué esa vaina. Eso es la actitud. Eso. Oye, que lo que, a mí no me impresiona el raperito de goma, esclavo de la fama, con más joyas que el neurona, si no, nosotros somos puros de corazón, sin joyas. Vuelvo. Pero somos puros como quieras. Sin joyas. Puro. Como me están evadiendo la pregunta, vuelvo y la hago de nuevo. Hásela. ¿Por qué, después de dos temas que han sido un palo musical, van a decidir grabar solo? Cada uno por su lado. No, así no, güey, así no. ¿Tú sabes cómo le llaman a esa entrevista? Chime y controversia. Usted te nota la controversia, tú la tienes por dentro. No hay chime. Lo que se quiere es romper la rutina. Usted me dio la luz. Sí. 40, usted puede grabar solo. pero oye, aprende, tú eres un paligüayito. Oye, como él te la está. Tú ves que tú estás análogo. Oye, como él. Detonó, detonó. Estás entrando, güey. Tú estás entrando, se la está sacando. Se la está sacando. Es la purina. Oye, te voy a dar la luz. Dame la luz, dame la luz. Esto es la carta virada, Tony. Esto es la carta virada. El manejador de 40 y el manejador, decidimos grabar una canción, el manejador mío, una canción cada uno y seguimos siendo el mismo dúo y ya. O sea, que ustedes tienen manejadores diferentes los dos. Sí. Porque a qué viene eso si ustedes son dúos. Sí, porque esto es, oye, como que dice el tema y siempre va a seguir diciendo y esto se va a hacer viral para el resto de la vida. Esto es primero, Dios, segundo, la familia. Aquí no hay manejadores callejeros, aquí hay manejadores familiar que dicen cocotazos, aunque seamos viejos y nos lo dan cocotazos. No diga un manejador que se va a buscar en otro cuarto con lo de nosotros. Los manejadores llegaron. Que nos va a decir que de ustedes le tocó 100 mil pesos, a ustedes le tocó 10 mil y a ellos 90. Digo yo, no, 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 que lo toque mi mamá, lo toque mi hermano, que es mi propio manejador Real Moya, controlando, ¿me entiendes? Y el manejador de bebé, su primo hermano también. Para ponerte claro, los manejadores llegan antes de los temas, antes de nosotros grabar. Antes de nosotros grabar yo tenía el mío y él tenía el de, así que yo consigo el del primero, pero después yo conseguí el mío. Ok, ¿cuándo es que tú vas a grabar tu tema? El 23 de mayo, el 23 de mayo. El 23 de mayo. Ok, si tú, con ese tema tú te pegas, ¿qué pasaría con Cristian? Automáticamente se pega, porque él tenía... Pero el que se está pegando eres tú, ¿no es él? No, no importa, no importa. Lo que va conmigo va con él y lo que va con él va conmigo. Si él se pega automáticamente me pego yo. Yo solo le decía eso ahorita. ¿Y si tú te pegas con un tema que tú saltes? Con él, con 40, igual. ¿Y por qué tiene que haber discordia? ¿Por qué yo me pegue? No sé, porque tú sabes que cuando usted en... Si cuando viene a ver el público le gusta más 40 que a mí. O cuando viene a él le gusta yo más el público que 40. No, porque nosotros empezamos un dúo. Y óyeme, te voy a dar una luz. Nosotros lo primero que agarramos fue orientarnos entre familias, porque esto es después de Dios segundo la familia. Nos orientamos a la familia y nos dio el break. O sea, que antes de usted tomar esa decisión ustedes hicieron una reunión y vamos a grabar un tema diferente y vaina, bla, bla. Manejador de bebé, el manejador me llama a mí, yo llamo a mi hermano, mi hermano me da la luz y se graba, y se graba y seguimos siendo el mismo dúo. Claro. Chalala. ¿Esto es malito tigre? ¿Esto es malito tigre? ¿Qué pongo un tigre? Porque tú me la ves, tú me la llevada siempre. Ay, ¿qué tú quieres? ¿Te bebo a flotar ahorita? Ya, ese está casi mente, ese está casi mente dao y tú no te das cuenta. No, muchacho, me voy a tirar para el Simón Bolívar a hacer una entrevista al sol. Diablo, lo voy a marear. Lo voy a matar ahí mismo. Oye, ¿te lo responde? Me va a tirar todos los cueros que yo he llevado así, tú te vas a decir 40, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, con TV y de todo. ¡Eso lo va a marear! Yo salí a bullying del trabajo con un pan amigo que estaba loco por llegar a su casa que se estaba cagando, mi loco, y cuando nos montamos con él a la 17, tú supiste, él vive en el medio, se dejó de cagar ahí mismo. A mí en la vida volví a montar. Oye, pero levantó la 17 y lo soltó ahí abajo, fue en el Jordi, en Lobando con Albert Thomas. Relajando. Yo lo calibré en el láser con ellos dos, en un Suzuki que le llamaban la perra en pete que yo tenía, con cigüeñales y toda la vaina montado. Lo calibré en la 17 en el pica pollo, en el láser, ahí en el hotel y lo solté en Lobando con Albert Thomas. Chacho, después todo el Lopana a la gente, no importa central, Albert Thomas, Tapone y todo, allá mismo lo dejé. Bueno, señores, por lo visto, toda la pregunta que ustedes tenían sobre los chalalás y grababan diferentes temas, solo ya ustedes saben lo que iba a pasar. Al menos, al menos de que ellos tengan algo oculto y no lo quieran decir ahora, pero tú sabes que no hay nada que se oculte. No, aquí no hay nada oculto. No hay nada oculto, ya es en un futuro. Es que me están chipeando, es que hace mucho me están chipeando. Yo prefiero como camarógrafo. El camarógrafo es él, no yo. Por eso mismo, óyeme, porque, te hable, es verdad como dice el lápiz, yo le doy su respeto al lápiz, a quien le quiera. El lápiz lo dice. Esas entrevistas siempre lo que son es un viaje chismoso. Un viaje chismoso. Oye, no te voy a considerar chismosa a ti, porque en verdad, ustedes los entrevistadores, la mayoría, lo que hacen es que los raperos fallen o cometan un error y empiecen a hablar de chime. Bueno, aquí no estamos en falda. Para aprovecharnos, para aprovecharnos. Sí, para aprovechar, si buscas views y rating, ustedes son unos... Tú sabes que eso es lo que genera el dinero. A mí no me lleve ese nivel. Sí. En chime. Que nosotros somos de falda. A bebé, a bebé. O, pero, me voy a poner a bebé casi a explotar, bebé, a bebé. A mí no me gustan los chimes. Pueden decir lo que sea, puse aquello lo que sea. Todo abierto. Porque la realidad del mundo hay que decirla. Hay veces que decir la palabra... ¿Qué palabra? No es bueno ser tan serio. No es bueno ser tan serio. Dice la palabra... Dice la palabra... Trae un beso de Dios. Trae un beso de Dios. Dice la palabra de Dios. Socio. La seriedad. ¿Tú nunca has visto un serio llegar? ¿Qué? ¡Ah, es K! ¡K! ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees que yo estoy chipeando tanto? Porque la gente... No, y que la gente me dice... ...con historia. Entonces tú lo que quieres es ponernos en chimoteo y en vaina y en barato. No, porque no me da nada. Oye, de una vez... Agárate, hermano mío, callejón de una vez y con lo bling bling lo que acabé y de edad. Mentira, eso es problema. No puede decir. O lo de nosotros es problema. Bobote, ¿eh? Sí, saqué de mí. En un cachorro, anda con... Dios está primero. Oye, primero... ¿Qué no te dije? ¿Tú no viste cómo que dice el lema de estas canciones, oye? No, porque yo digo... Yo digo lo que veo y lo que oigo. Yo digo lo que veo y lo que oigo. Si el tipo viene y la que hago conmigo, ajá. Hay que hablar de él porque viene con su bling bling. Porque tú no sabes... No se puede omitir. Tú no sabes, tú no sabes si es el mediante, el callejón. Tú no sabes si él llegó de trabajo ahora mismo. O sea, que si se pone nublado aquí, tenemos que salir corriendo. ¿Por qué? Hay que salir corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, por qué. No, aquí no cae rayos, viejo. Aquí no cae rayos. Oye, te voy a decir. Dile, dile, dile. Aquí no cae rayos, viejo. Atiende la que te voy a decir. Perro, perro. Oye, oye. Perro. Vamos a decirte, mira, vamos a decirte, vamos a decirte, vamos a decirte, mira. Vamos a decirte, espérate, espérate. Callejón, dígale su verdad. Eso es milanés. Dígale. Dígale que eso es milanés. Dígale que no sea milanés o milano. Eso es chino, chanatón. Dale aquí. Enfócame a ese. Con esa seguridad, ese tipo tiene ahí. Va de así. Ah, pero tú sabes que tenemos el perro ahí. O sea, ese es seguridad tuyo, ese. Tenemos el perro ahí de los yalalás, de callón a la calle, ese es el que comando todo. Y nosotros andamos en eso. El que entra en este callejón, tú sabes que... Señores, pero yo vengo y lo encuentro. Con la barba. Yo vengo... ¿Cómo tú me hallaste? Lo encontré ahí, de que mil de mentes, pero por un seguridad por ahí en la esquina. Diablo. Este tipo es... Óyeme, Dios mío. Dios lo bendiga. Oye, ahora... No, él tiene su labia. No, no. Óyeme, loco, pero en Belén, en verdad, yo no sé cómo que tú no le has frenado. La gente dura, dura, dura. Más dura que uno. Tú sabes que tengo poco tiempo que me puse en esto. Eso de la entrevista... Eso de la entrevista, eso fue... A peticiones... A peticiones de ustedes. Aquí, ande quiera. Ese es mi hermanito Callejón. Mi hermanito La Grasa. Tenemos el perro ahí, que no falla. Y la leche, mira, mira la leche, la leche. Eso es lo más lindo para las mujeres que están y que ellas son bellas. Se le ve que se da pila de mujeres. La leche, ahí tú ves, mira, es un caramelo que tenemos ahí, porque nosotros los feitos nos ponemos aparte, pero donde llega la leche, muchachos, tenemos que sacarle el plato aparte. Sí, por eso los tenemos aparte. Sí, por eso los tenemos aparte, porque es un bandido. Ya ustedes saben, las ladies, si quieren entrevista con él, hacemos una. Están picánticos, ¿qué es lo que es el tigre? Y como, míralo ahí. Tú ves a estas mujeres, que tú ves a estas mujeres, que se guillan, que se guillan, que hay, que hay, cuando le frenan esa clase de leche así, caramelo así, que nada más hay que echar un chingo de miel arriba. Tú la ves que están abatidas. Vamos a ponerlo claro de ella, ahora. Enfócalo, mira. Cuando esas mujeres ven esa clase de leche así, lo que dicen es que, coño, pero eso es lo que está bueno mantenerlo. Ya, ya, ya que estamos hablando de mujeres, vamos a darle los códigos que tenemos por ahí a las mujeres que estén claras, que de ahora en adelante las vamos a depurar. Claro. Mujer, que tienen, que iPhone 11, uno trabajando y que ella sin trabajar, hay que depurarla. Hay más, hay más. Le encontramos un VIP bebiendo, o de que bebida cara, de que vaina, la vamos a depurar. Hay que depurar. Lo que pasa es que esa chaluta, esa chaluta de la que ustedes hablan, se buscan en su cuarto. No, pero... Pan de va, bebé, pan de va. Hay que depurarla. Ahora mismo hay un reguero de magia porque las mujeres antes iban al salón con su cabello en la cabeza, ahora lo llevan en la cartera. Sí, en una funda. Qué bobo. ¿Tú no te das cuenta? ¿Cómo es, cómo es? Ah, ahora las mujeres hay que depurarla todo porque antes ya iban con su cabello envuelto en la cabeza, ahora van con ellos en una cartera, en una funda. Yo no sé qué es lo que está pasando. Y las mujeres de ahora tú no le puedes dar su nalgadita, pa, pa, porque ellas de una vez dicen, cuidado, no vaya a explotarme una agua de la que tengo ahí mal puesta. Digo, oye, ¿qué es lo que está pasando? Le está bajando pila. Ponte ahí para aquí. Hagan decididas. Por eso que yo siempre lo he dicho, las malas palabras no se pueden decir. Pero no hay mejor vaina que una mujer que te sepa fregar, trapear y... Ok, vamos. Cristian, 3030, las redes sociales de ustedes, ¿quién la va a manejar ahora? Como siempre se han seguido manejando, ¿pero quién? ¿Quién la va a manejar? La mía. Yo voy a manejar a la mía. O sea, ¿ustedes van a crear una individual? porque mi manejador es mi manejador. Él es mi manejador porque él me está viendo el talento. O sea, que Cristian no... Es un planchado porque soy yo que tengo que manejar mi cuenta, mi cuenta es mía. Soy yo que estoy metiendo una voz allí y regoza que me tengo un infarto. Cantándole a la gente para que se divierta conmigo. No, yo no ando en esa. Soy yo que tengo que mover lo mío. A ver cómo... Ok, pero tú dices que él está viendo el talento. ¿qué quiere decir que él nada más está viendo talento en ti y no en Cristian? Claro, no hay talento en los dos. Pero tú dijiste que nada más ver talento en ti. Bueno, porque como te digo, él es mi primer hermano. Él me conoce desde pequeño, entonces cuando él vio que yo hice el video con el loco mío que todavía me dice me dile al loco que te busco un coro de lo que está sonando ahora, de lo que tiene bullying y la palestra metido. Un coro así para ver si lo podemos tirar y hacer un video también. Y él, porque me lo dijo en estos días, para que yo no se lo he comunicado a él. Lo estoy comunicando aquí en la entrevista. O sea, eso es primicia lo que tú le estás dando a él. No hemos estado en las cosas privadas todavía. Ok, entonces. Yo he llegado a la sola, a la sola, a la sola, tú me entiendas a la sola. Siempre estamos con el combo y llega el tiempo. Claro, llega el tiempo. Un día tiene 24 horas y una hora podemos sacar para yo irte a sol y hablar y conversar, decir que oye que lo que esto es así, 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 ya. Pero que, o sea, yo pensaba que ustedes ya se habían decidido a grabar cada quien individual y que era una decisión de estrategia de marketing, pero por lo que he visto es una decisión de manejadores. Es una decisión de manejadores, realmente. Pero que eso... Ya, eso es lo que tú querías sacarnos. Ya, eso es lo que tú querías sacarnos. Viste, y entrate porque tú hablas como una chiva. Ay, ¿cómo así? Claro, y él te lo sacó. No, ve, por eso es que tú te dejas jumpear de todas estas tigres. ¿Cómo acaso la alarma? Entró, viste, ve, lo detonate, al fin y al cabo lo detonate. Oye, es tan tigre que fue por la rama más débil. A mí no me pudo dar él. Él me tiró un par de espuelazos, me dio por ahí. Guay, yo estaba chiqueteando, guay, chiqueteé, chiqueteé. Pero tú sabes que yo vomite ese bolsón. Pero no te me vayas, espérate pa' dónde va, ahora te va a poner nervioso. Ahora está el embadao. Te va buscando el lighting ahora. Te va a poner nervioso ahora. ¿Nervioso tú tal? ¿Qué? Está nervioso. Ya ustedes saben, división en los chalalá, después de dos temas corridos, pegados, los manejadores están interfiriendo en ello. Dejate un puñafeo. Ya cantaron. Eso es... Ya, lo que él quería llegarle, ya, eso es lo que pasa con la música, que por la música, las amistades se pierden. ¿Quién dijo? Pero se pierden por ti. ¿Puedo dormir? Mira por qué. Él lo hizo a él explotar y detonar hasta que lo detonó. Bueno, señores, y me tuve que poner en el medio de ellos dos porque en el medio de la entrevista se armó tremenda discusión y ellos, o sea, es algo que ellos tenían privado, o sea, el bebé tenía eso privado y todavía no se lo había dicho a Cristian 30-30, pero mi consejo para ellos es que la mayoría de los dúos comienzan siempre juntos y al final terminan separándose. Hay algo que se llama amistad que tiene que reinar entre ellos siempre. Así que yo espero que ustedes cada vez que vayan a discutir o lo que sea que vaya a pasar, piensen primero en su amistad. Cristian 30-30 y bebé 40. O sea, ustedes pueden hacer su música separada por equio y razón, pero al final ustedes van a ser amigos y la amistad nunca va a cambiar. Así que un mensaje. Ellos están claros que tú es música, la amistad es primero antes que todo. ¿Cuándo esperamos el nuevo tema? Oh, en este fin de mes si Dios lo permite. Nuevo tema, bebé. El nuevo tema mío va a salir para el 23 de mayo, 23, 24, 25. Este fin de mes más o menos. Este fin de mes, los dos salen, este fin de mes. Las dos canciones salen este fin de mes, la de él y la mía. Ellos van a matar en la calle, ellos van a romper los dos. Ellos van a grabar individual, pero van a romper como quieran. La calle de ellos, la calle de ellos. La calle de los Chalalás y el que viene. ¿Cómo es? ¿Cómo que estén suculentas, bonitas y de todo? Yo no digo este código que tengo por ahí porque en verdad hay que tener... se están robando demasiado los códigos, las ideas. No, 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 no lo puedes decir en público porque ahora mismo lo que hay es un band de vagogos y un band de copiones. Yo tengo un código ahí que cuando lo suelto lo voy a suelter en el estudio y va a ir. Ni al BB40 se lo ha dicho, ni al BB40 se lo ha dicho que yo he dicho todos los códigos conmigo ahí. No, es más, no le diga nada, está todo, pero que pongan un huevo para que se lo beban. No, yo no quiero que pongan porque cada vez que ponen yo tengo que esperar 21 días que nada, que a ver si sale de calidad y entonces es un bobo. Ya, ya aquí, aquí, ya aquí los abogados hablan por nosotros, ya. Sí, los abogados Ya ustedes saben, si ustedes quieren copiar, si ustedes quieren copiar, sepan lo hacer. Sepan lo hacer porque ya nosotros estamos registrados y todo. Dame, dame un esto. Muy bien, señores, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Déjenme en su comentario qué les gustó. Si ustedes quieren la separación de los chalalás, si no quieren que se separen, déjenmelo en un comentario porque ustedes saben que ellos comenzaron como dúo. No se olviden suscribirse al canal, darle like y comentar que eso es totalmente gratis. Ahora están ellos aquí ya conmigo y dicen que yo los puse a chismear que toquen los otros. Ellos no, tú, tú. Viste, llegas, se lo dices tú de frente. ¿Cómo? Dices, se lo dices, se lo dices. No, 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 no. Tú, tú, tú tenías ese escondido por ahí y le diste para afuera, y le diste para afuera. Hablaste bajo cámaras. Yo no brigo así, yo no brigo así. Ahora están ellos quillados. Bueno, señores, de verdad yo no sé qué va a pasar con los chalalás después de esta entrevista. Ahora yo estoy para el tren, el bebé adelante y yo después del camarógrafo, del micrófono y del hijo del micrófono. Oye, tuve que separarlos a los dos. Cuando uno cree que uno se siente, hay que uno se va a sentir cuando te muevas así. ¡Ay, ay, 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 ay!